¿Qué tal? Este es mi canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez. En este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy me gustaría hablarles a ustedes de una marca icónica de zapatos, que es la marca CAT de los zapatos Caterpillar. La marca de zapatos Caterpillar es relativamente nueva, tiene apenas 14 años, sin embargo, la zapatería que dio origen a esta marca tiene más de 100 años y su historia es verdaderamente fascinante. Por supuesto, está relacionada a la industria Caterpillar, una empresa que ha logrado ser líder en equipos de minería, de construcción, de motores diésel y gas, de turbinas industriales y motoras y electromecánicas, pero por más de 90 años. Caterpillar ha hecho desde el canal de Panamá hasta el Golden Gate, pero también construyó una industria zapatera que vino a revolucionar el calzado dos veces. Y todo empezó en 1880, cuando el señor Krauss, un innovador en todo sentido, fundó la compañía de electricidad en Rockford, Michigan. Un par de años más tarde, fundó en ese mismo pueblo Wolverine, una fábrica de zapatos y la marca era Wolverine. Poco después, la familia Krauss fundó su propia curtiduría, que proporcionaría a la fábrica de zapatos las pieles de caballo, con las que se confeccionaban al menos 300 pares diarios con esa misma piel. Y luego, para 1910, los zapatos de la empresa Wolverine ya eran conocidos por su durabilidad. Se les llamaban los zapatos de las mil millas, y la empresa también se hizo famosa por ser la primera que otorgaba planes de participación de acciones a sus empleados, y fue con esta estrategia que logró doblar su tamaño. Para la Segunda Guerra Mundial, tanto la curtiduría como la zapatería de Wolverine colaboraron con la marina estadounidense desarrollando guantes de cerdo y luego desarrollando el pigskin suede o ante de piel de cerdo que más tarde llevarían al calzado. Para entonces, los caballos poco a poco iban desapareciendo del paisaje americano, por lo que era necesario utilizar otras pieles para confeccionar zapatos. En 1958, la empresa Wolverine fundó lo que sería la marca padre de los CAT, fue los zapatos Hodge Poppies. Se trataba de zapatos suaves. Con la marca Hodge Poppies no solo nació un calzado distinto, sino también una moda diferente. Había nacido el zapato casual a base de ante de cerdo que era totalmente impermeable. De hecho, probaban su capacidad y su cualidad metiéndolos al agua y salían totalmente seca la piel. No eran capaces de absorber ni una gota de agua. Para 1960, la marca Hodge Poppies ya era internacional y, fíjese usted, uno de cada diez americanos calzaba ya su par de Hodge Poppies. Treinta años más tarde, Hodge Poppies introdujo lo que ya se podrían considerar unos CAT. Se trataba de los Durashock, un sistema de confort para botas de trabajo. El sistema fue tan exitoso que tuvo su propio nicho, por lo que en 1994, la empresa Wolverine decidió fundar otra marca destinada al trabajo laboral, el CAT Footwear. El ideal era hacer botas de trabajo, pero que también tuvieran algo de confort de sus parientes, los Hodge Poppies. Se les llamó las máquinas caminadoras. Y, por supuesto, el modelo fue todo un éxito, tanto en el mercado laboral como en el mercado urbano, porque sus diseños se prestaban para tener una imagen dinámica, una imagen actualizada, una imagen de hombre que trabaja, de hombre rudo que trabaja. Y Wolverine siguió creciendo junto con CAT Footwear y pronto se hicieron de otras marcas como Harley Davidson, Cevago, TPS, Top Sider y Saucone. Pero de eso le hablaremos otra ocasión. Mientras tanto, le quería hacer saber a usted que cuando calzan unos zapatos rudos CAT, también está calzando algo de la zapatería mucho menos ruda, que es la Hodge Poppies. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y le recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.